Visión artificial. Consiste en la identificación de objetos a partir de imágenes. Se trata, literalmente, de conseguir que una computadora vea, como lo hace un humano. Mediante la adquisición, procesamiento y análisis de imágenes digitales y videos. La identificación de objetos mediante visión artificial requiere el entrenamiento de algoritmos capaces de identificar detalles mucho más específicos de una imagen y potentes cámaras de video que reemplazarían el ojo humano. Se están empezando a aplicar tecnologías basadas en visión artificial a distintas fases del proceso productivo. Desde la gestión de la calidad, hasta la clasificación y empaquetado de los productos. El proceso de control de calidad depende en gran medida de la capacidad visual y la clasificación manual es un proceso largo y costoso, en el que también son frecuentes los errores humanos. Las tecnologías basadas en inteligencia artificial permiten realizar un seguimiento y clasificación de los productos. Seleccionando determinados parámetros muy concretos, y generando estadísticas correspondientes del número de objetos mostrados. El uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial, para localizar, identificar correctamente los productos, y ubicarlos donde corresponda en cada momento, abrirá puertas a mejoras en la producción. Los avances en visión artificial suponen un claro beneficio para la industria, ya que la automatización se traduce de forma inmediata en mejoras en la productividad y en la eliminación de errores asociados al factor humano.